Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presente Diana Recibe este anillo Como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el mismo En el Espíritu Santo Amén Amén A usted Por lo que me hagan Su nombre Julio Recibe este anillo Como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Y de que siempre te seré fiel Presente Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Yeah Y ahora que estés aquí Veo el amor Con de ti Hoy Ellos adquirieron un compromiso muy grande Creo que muy pocas personas En la actualidad Se atreven a dar este paso Yo soy uno de ellos Pero A mi me da mucho gusto Que todos podamos Presenciar este momento tan especial Sus familias Sus papás Sus tíos Sus abuelos Sus amigos Y esta tarde Quiero que todos brindemos Por esta unión Porque este amor Perdure por siempre Y que a pesar de las altas y bajas Que puedan traer una relación Marital También sabemos que nos puede traer Mucha dicha y felicidad Espero que este momento Nunca Nunca pase Desapercibido En la mente De todos ustedes Y que ellos nos recuerden A cada uno de nosotros Que estuvimos aquí presentes Y por eso quiero brindar Quiero que levanten sus copas Y que brindemos Por Julio y Diana A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Saludos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso ¡Voy a bailar! Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a bailar. Voy a abrir, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a abrir, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a abrir, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola